Estos son los asesinos de Irene Cortés, la malagueña de 30 años que fue tiroteada en este bar de Barranquilla en Colombia el pasado miércoles de madrugada. Los individuos llegan al local, se sientan en una mesa cercana a la pareja y a otros tres acompañantes. En unos segundos comienza el atraco y la joven Irene cae al suelo tras un disparo en la frente. Los delincuentes salen corriendo con su bolso. Cuando me está revisando a mí, le mire el bolso a mi mujer. Ella se lo va a dar, se lo arrebata, se le cae el bolso y le pega el tiro. Los atracadores, dos jóvenes colombianos, fueron detenidos al día siguiente. Han confesado que el arma se disparó de forma accidental y que estaban drogados. ¿Le habéis quitado el dinero porque él lo asesinaste entonces? No, 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 no. La señora se daña junto al cadáver de su esposa. ...una relación sentimental con otro hombre cuando su esposa se encontraba en prisión.